Benjamín Brafman, el abogado estrella que logró reducir algunos cargos contra el productor de Harvey Weinstein, renunció a representar al productor cinematográfico en su caso de agresión sexual, me retiro, del caso Weinstein, dijo Brafman al New York Post. El abogado declinó a hacer comentarios a la AFP, según el diario, la renuncia se debió en parte a los planes de Weinstein de ampliar su equipo legal, retiraron cargos gracias que presentó evidencias Brafman, un abogado de Nueva York de 70 años, defendió con éxito a Dominique Strauss-Kahn en 2011 en un caso de violación y ha representado al rapero Jay Z y al productor musical Sean, Didi, Combs. Desde la acusación de Weinstein, en mayo de 2018, Brafman ha presentado evidencias de errores en la investigación de la Fiscalía, lo que llevó a que se retiraran los cargos derivados de las denuncias presentadas por una de las tres presuntas víctimas. También presentó una serie de mails entre Weinstein y otra mujer que lo acusó de violación, argumentando que mostraban que los dos estaban en una relación íntima, consensuada y a largo plazo, Weinstein acusado de acoso sexual en noviembre. Brafman le pidió al juez de la Corte Suprema de Nueva York, James Burke, que desestimara todo el caso, pero la moción fue rechazada, allanando el camino para un posible juicio. La próxima audiencia del caso está programada para el 7 de marzo y un juicio podría comenzar en mayo. Desde octubre de 2017, Weinstein ha sido acusado de agresión y acoso sexual por más de 80 mujeres, incluyendo actrices destacadas como Ashley J. U. D. D. I. El caso presentado en Nueva York es el único que ha dado lugar a un procedimiento penal contra Weinstein.